Para que aprenda Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Sin ti yo no tengo calma, en esta sombra en que vivo Las penas las sobrevivo, por esa fuerza que muevo Es la oración que hoy elevo, al supremo redentor Para que entienda el error, de la condena que llevo La libertad es lo primero, que tiene el hombre en la vida Es una luz encendida, que brilla en cada lucero Es la distancia del cielo, y es la grandeza del mar Y es no tener que ocultar la cara tras nuestras manos Es lo más lindo y humano que podemos conservar Solo mi madre comprende las penas que yo he sufrido Solitario en el olvido, donde nadie a mí me entiende Aquí en la cárcel se aprende lo que es pan Lo que es abrigo, lo que es tener un amigo Cuando nos falla la suerte La cárcel es como la muerte Y por eso la maldigo Para que aprenda aquel que no haya sufrido Para que aprenda en verso yo te lo digo Solo mi madre, me comprende a mí Solo mi madre querida, me comprende a mí Solo mi madre, me comprende a mí Ahora le toca la flauta, que viene caminando por ahí Solo mi madre, me comprende a mí Después que uno vive veinte, que importa uno más Solo mi madre, me comprende a mí Solo mi madre, me comprende a mí Solo mi madre, me comprende a mí Madre hay una sola y me entiende a mí Solo mi madre, me comprende a mí Y vuelve la flauta otra vez Y vuelve la flauta otra vez ¿Dónde está? ¡Dá, mírala ahí! Solo mi madre, me comprende a mí Para que aprendan señores, aquel que no haya sufrido así Solo mi madre, me comprende a mí No hace falta un mundo más Ahí, no hay una sola y oh No hace falta un mundo más Gracias.